¿Cuántas personas se empecieron? ¿Cuántas personas se inscribieron? Siete Ah, con razón Siete Ah, ahí Coño Buen combo Y le quiero hacerse uno salto Rayo Rayo Uuuu No veo nada marito Esa es la única razón por la que sirve ese sabio Porque a mi no me gusta ese movimiento en realidad Nooo Nooo Porque este meme No veo nada marito No veo nada marito Si hasta que no usa chime O sea, para hacer combo Pega con el dedo ¿Verdad? Lo cancelas y haces un salto y haces un chime Normalmente en medio No es como en medio Ellos pueden hacer chime y tu puedes saltar Y tu puedes hacer otro chime Y tu puedes hacer sencillamente Eso es multi chime Aquí no pueden hacer eso Aquí primero tienes que saltar ¿Verdad? Y hacer el chime Para que el chime se cancele al tocar el piso O sea, es trucoso porque se cancele inmediatamente Y eso lo puedes hacer con... 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 Faco tiene varios... Faco tiene... Buen... Buen modo de hacer Para hacer combo Pero que técnico Es técnico que se ha usado Al igual que Faco y Miki Pues... O sea que... El indicador no es tan... No es tan rápido Obviamente Pero si... Si tienes que... Si tienes que eliminar el chime Chai, Chai cancer ¿Qué te escuches? Por... ¿Y las últimashlades de la línea? No... Es la primera vez que yo vengo por acá ¿Qué te ayudas? Si tienes que hacer el... Si tienes... Si tienes que, si tienes que probar ¿Para mí? No... Bueno... ¡Bah! 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 eso es un error, porque si pegas el R.I.V.E. es más rápido, es más lento ahí Sam se lo puede contestar se lo puede contestar en el tapo ahí es solo el combo, solo el D.I.E. pero no hay un D.I.E. si me pones un D.I.E. pero no hay un D.I.E. pero no hay un D.I.E. yo pienso que me quise lo que le pones en el porcentaje pero no hay un D.I.E. Pero tenes que ver... Luis, que vete los modelos a copias. De repente puede ser suerte a uno por ser como como FISH, a veces le puede salir una bomba. Vamos a jugar el partido. O a Mr. Game, le puede salir el 9. ¿Qué pasó? Ponte para esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás amistoso. ¿Qué pasó? Ah, no, porque ya vienes partida. Ah, yo pensaba que estabas jugando.